Bueno, Miquel, 7 de 9 los últimos 3 partidos, supongo que ahora a seguir la racha aunque también 2 partidos consecutivos fuera, ¿no? Sí, sabíamos que era una semana muy dura, pero que teníamos que sacar de 9, 7 puntos, eso dijimos en el vestuario, por suerte así ha sido, el equipo ha mostrado otro cambio, ha mejorado mucho, compite mucho mejor y ahora pues esa debilidad que tenemos fuera que nos cuesta sacar puntos, pues a ver si cambiamos esa racha ahora fuera en Marbella, que es un equipo muy fuerte, no nos equivoquemos, porque lleve 3 derrotas consecutivas porque va líder, es un equipo fuerte y va por sus medios propios ahí arriba. Frente a quien adicen que el cambio del equipo, el cambio del juego, la actitud en el plano de juego se debe a la intercambiante en el plano extra deportivo? No, para nada, para nada, nosotros los futbolistas estamos para jugar al fútbol, ese apartado le corresponde a otras personas, nosotros ya como te he dicho, tenemos que sacar 7 puntos mínimo, hemos sacado, tenemos que centrarnos en el fútbol, y lo que nos interesa solamente son los 3 puntos. Un equipo que la verdad es que el cambio de actitud se ve también reflejado en la forma de celebrar los goles, los abrazos con el míster, yo creo que también la unión ha hecho que esto funcione, ¿no? Sí, al final también desde el principio estamos unidos, pero yo creo que hemos sufrido tanto que no hemos podido sacar esa energía, porque igual no logramos una victoria, y tanta rabia contenida dentro, pues al final con las victorias y con los goles se ha mostrado. Antes también, pero igual no conseguimos esa victoria, pero la rabia y esas ganas de celebrar en el conjunto se ha notado en el verde. Transcurrido del primer tercio de liga, ¿qué nota le pones al equipo? Al final esto no es cómo empieza, sino cómo acaba, a mí eso de poner notas, veremos el día 38, o en la jornada 38 veremos. Al final yo me acuerdo cuando fui al Nasti, que en los primeros 12 partidos estaba el último y luego acaba subiendo. El ejemplo de Ibar también, que está arriba en UEFA y luego baja, luego por otros temas se salva tal. Pero esto es muy largo, esto no quiere decir nada, tenemos que seguir peleando semana a semana, seguir mejorando los errores que tenemos, que siempre hay cosas para mejorar, potenciar nuestros puntos fuertes, y como te he dicho, lo de atrás está ya pasado y siempre va por delante. Así que el siguiente es Marbella e iremos allí a ganar. Lo que pasa es que ya las diferencias son muy grandes por la parte de arriba, quizás a lo mejor ya, por mucho que se mejore, por mucha imagen de mejora que pueda haber, la distancia con la zona más alta es complicado, el objetivo a lo mejor es estar en una zona tranquila, que va al rey como mucho. Bueno, eso ya se verá, al final si coges una buena racha, mira el Marbella, como ha empezado la temporada, imagínate la que tenemos esa racha, o al revés, que tenemos una racha mala, al final tenemos que ir semana a semana, eso de que se dice ahora de partido a partido es verdad, no vamos a pensar lo que va a pasar en abril si no sabemos lo que va a pasar mañana. Así que tenemos que ganar en Marbella, sobre todo puntuar, seguir puntuando, que es muy importante, que tenemos dos salidas difíciles, pero el equipo está bien y con confianza. De los equipos que me habías enfrentado, a tu juicio, ¿cuál ha sido mejor que el Real? Me pillas aquí, espera, voy a pensar, el mejor, pues, tampoco nos ha, ha habido algún equipo que digas, la olla de Lorca, un equipo fuerte, yo creo que no fue mejor que nosotros, a pesar de estar nosotros con nueve, el otro de Cartagena, al final en esta categoría hay muy, muy poca diferencia entre un equipo y otro, los detalles marcan una diferencia, hasta ahora, pues, esos detalles no han sido nuestros a favor, así que tenemos que intentar, pues, que sea así, y tirar un poquito más arriba, pero, ya te digo, nos vino aquí la roda y nos ganó, viene Cartagena y le ganamos, Extremadura le gana a Melilla, así que... Esto es un grupo muy complicado y no hay que confiar con nadie ni tenerle miedo a ningún equipo. En el plano personal, yo imagino que contento el gol, vivir lo delantero del gol, ¿no?, y todo lo que sea marcar, es bueno, ¿no? Para ti, especialmente, es importante. Contento no estoy, contento no estoy porque las primeras ocho jornadas no he estado bien, en la primera jornada me lesioné y he estado, pues, cinco o seis jornadas, pues, con un dolor bastante importante jugando, teníamos falta de jugadores y tenía que jugar y he estado, pues, al 50% jugando, eso se ha notado, al final ahora en los últimos cuatro partidos físicamente estaba bien y yo creo que se ha visto un orbegozo mucho mejor, con más movilidad y dándole mucho al equipo y, al final, pues, los goles son los amores de los delanteros, pero mi prioridad es ayudarle al equipo, como estoy haciendo en estas jornadas y luego si meto yo los goles o Vítu o Vítor Andrés o el que quiera, pues, será bienvenido. El hecho de haberse enfrentado equipos de la zona baja, de la zona de la zona de la zona, ¿motiva el hecho de ahora enfrentarse a los equipos de la zona? Bueno, ya sabemos que en la zona de Cartagena se ha ido bien, pero no dejan de ser los mejores, no tiene nada. Sí, siempre, pues, a priori, pues, unos equipos son, pues, entre comillas, más débiles que otros, pero luego, como he dicho antes, lo tienes que demostrar en el campo. Cartagena venía como uno de los gallitos y la olla también y hemos enfrentado un partido muy competido contra ellos y contra otros equipos que estaban en la tabla abajo, pues, pues, nos estaba acostado. Tenemos que siempre afrontar bien y con la misma intensidad de los partidos y ahora, pues, como he dicho antes, pues, en Marbella será un partido muy difícil, que es el líder de este grupo, que está haciendo las cosas bien. Conozco el campo, además. Conozco también algunos jugadores que hablo con ellos y están con muchas ganas de cambiar el problema que tienen y nosotros, pues, a seguir con la racha y será un partido muy disputado. Este Marbella, ¿qué se puede decir? ¿Qué es más como lo que la primera forma de llegar que se iba a salir? Como aquí nadie se sale. ¿Cómo es todo? ¿Será más normal lo que está pasando ya que haya más en regular? Pues, ganar todos los jugos no es normal. El principio de Marbella era, yo creo, algo anormal, porque ganó todo. Iba a los campos, yo les vi en Linares y ganó porque fue mejor. Y yo creo que es un equipo muy competitivo, ha hecho un equipo nuevo. El año pasado, los que estábamos solo que se quedan dos, el míster ha hecho a su gusto el equipo y está funcionando. Ahora tiene una mala racha, les está costando ganar y nosotros también, pues, tenemos que jugar con esa ansiedad que pueden tener ellos. Pero ya te digo que yo he visto dos o tres partidos a ellos y un equipo muy competitivo, que en los 90 minutos son como un martillo. ¿Os planteáis algún tipo de cuenta para las dos salidas? No. Primero hoy entrenar, que hemos tenido dos días libres, que nos ha venido bien para descansar y a cargar pilas desde ahora. ¿Pero de alguna cuenta de los seis puntos? No. Al final las salidas son difíciles, pero bueno, primero el partido de Marbella y luego ya lo que tiene que venir ya vendrá. Gracias. 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 Gracias.